Hoy tenemos el testimonio de una madre hondureña de San Diego, California, que acaba de recibir una orden de deportación. Ella aprovechó las cámaras de Al Rojo Vivo para pedir clemencia al gobierno del presidente Trump, pues teme por la vida de su hijito que padece de una enfermedad crónica, y si no recibe atención médica diaria podría correr serio peligro. Vamos con Jorge Miramontes, que tiene más de esta exclusiva. Y la madre migrante nos dijo que su deportación sería una sentencia de muerte por partida doble. Primero, porque ella salió huyendo de su país tras el asesinato de varios de sus familiares. Y segundo, porque la vida de su hijo menor corre peligro de no recibir la atención médica adecuada que necesita. Algún día pueden tocar mi puerta y pues eso, dejar a mis hijos. Ha sido muy duro. A la señora Gallegos le dieron tres semanas para abandonar el país. A pesar de que su hijo de 22 meses, ciudadano estadounidense, sufre de hemofilia. Él puede padecer sangrados en la John Conturas, puede ser en los codos, rodillas y en los tobillos. Una carta de migración fechada el 16 de agosto le notificó que su amparo de asilo político fue negado. La oficina del secretario de Justicia, Jeff Sessions, recientemente descartó huir por violencia como recurso para obtener asilo político como parte del programa Cero Tolerancia. Debía decir la verdad, este caso es de vida o de muerte. Si deportan a esta mamá con su hijo ciudadano de dos años que necesita atención médica, él va a morir en Honduras. En la última llamada con el agente de ICE, la señora Gallegos nos dijo que se llevó un trago amargo cuando le dijeron que planificara dónde dejar a su hijo antes de ser deportada. El abogado Cruz, quien representa a la familia Gallegos, escribió misivas a congresistas de la zona en busca de clemencia. Asegura que nadie cuidará mejor de Diego que su propia madre, quien desde que su hijo fue diagnosticado con la incurable enfermedad, se ha convertido también en su enfermera. El abogado espera que uno de los dos congresistas que representan la zona donde vive la familia Gallegos llegue a esta oficina de inmigración a intermediar por este inocente niño ciudadano y su familia. En San Diego, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Y hay que mencionar, Jorge, que el último recurso para Diego y para su familia es obtener una visa humanitaria, la cual, según el abogado, es difícil de obtener cuando ya hay una orden de deportación, como es el caso aquí. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? ¿Voy a ser tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que diga. Se lo ganó.